Gracias. No hemos bajado del coche, pero está... Por el puente de Juanita, de los pititos, está saliendo. A partir del puente de Juanita ya se sale. Ya se está saliendo. ¡Esa! ¡Echa la caña! ¡Echa la caña! Dejar que pase la caña. No, por ahí no pase. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo pago? ¡Madre de Dios! ¡Una marcha! ¡Eso está llevando a cabo! ¡La Gerarda no lo paga! ¡Vamos! 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 ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Ahora cómo! ¡Mi perro y todo mi casa! ¡Hala! ¡Cogeré el marzo! ¡Mira lo que ha hecho! ¡A ver meter el agua! ¡Este es! ¡Ah, por ahí! ¡Oye! ¡¿Dónde va?! ¡Ya va a bajar! ¡Ya va a bajar! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video